Hace justo un año, a esta misma hora, decenas de países buscaban el vuelo MH370. 239 personas viajaban este Boeing 777 que había partido de Kuala Lumpur y se dirigía a Pekín. Aún no han encontrado restos ni tampoco a los pasajeros en el Océano Índico, donde se cree que se estrelló. Aquí, hoy en Kuala Lumpur, más de un centenar de familiares se han reunido para prestar un homenaje a los desaparecidos. Tienen un mensaje, que no pare la búsqueda hasta que no haya respuestas. Desde Kuala Lumpur, informó Gaspar Ruiz Canela, de la agencia EFE.